Vamos con la segunda sección chicos Ok, como vamos a hacer esto Vamos a empezar en la tercera cuerda Traste número 16 y 17 Después segunda cuerda, 15 y 17 Después primera cuerda, 15 17 de la segunda cuerda Y terminamos en el traste número 15 de la segunda cuerda Ok, después lo que voy a tocar es tocar el traste número 17 de la segunda cuerda Después voy a hacer un hammer on pull off del 15 al 17 de la segunda cuerda Y un slide al traste número 13 de la segunda cuerda Va a quedar de la siguiente manera Después voy a hacer un pull off del traste número 15 al 13 Voy a tocar tercera cuerda, traste número 16 Y voy a hacer un bend en el traste número 13 de la segunda cuerda Vamos a hacerlo muy lento Otra vez Y después vamos a hacer este lick chicos Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es Tu dedo tiene dos zonas de pulsación La de la yema y un poquito abajo de la yema Entonces vas a intentar hacer algo que se le conoce o yo lo conozco como rodillo Que es pulsar dos cuerdas ¿Sí? Con esas dos zonas de tu dedo La cuerda de arriba con la yema Y la cuerda de abajo con la otra zona que está abajo de la yema Entonces aquí tengo pulsado esta Y nos suena la cuerda de abajo Está muteada Pero si vuelvo a poner mi dedo bien Ya suena la cuerda de abajo Y ya nos suena la de arriba ¿De acuerdo? Entonces Así le doy control a que suene una y no suene así ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un pull off del traste número 14 al 12 de la tercera cuerda Después un pull off del 14 al 12 de la cuarta cuerda Voy a tocar el traste número 12 de la tercera Un pull off del 14 al 12 de la cuarta Y voy a tocar traste número 15, quinta cuerda Y repito Ahora en la cuarta cuerda y la quinta cuerda Respectivamente Y voy a caer ahora en el traste número 15 de la sexta cuerda Vamos a hacerlo muy lento Y ahora lo que voy a hacer es un bend En el traste número 12 de la cuarta cuerda Voy a tocar quinta cuerda Traste número 15 Y traste número 12 ¿De acuerdo? Ok chicos Lo que sigue Aquí Mira